Y nos trasladamos a los tribunales de justicia donde el ministro de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, se refirió al denominado caso bombas en que el viernes pasado se conoció la absolución de todos los acusados. En ese lugar está Valesca Quinteros con más información sobre lo ocurrido. Nos contactamos con ella hasta ahora. Valesca, buenas tardes. Hola, Katy. Buenas tardes. Como primera actividad, el nuevo vocero de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, entregó su primera vocería, como ya es tradicional, luego del pleno del máximo tribunal tradicional como cada lunes. Estas declaraciones surgen, esta primera vocería, en medio de las críticas del ministro Rodrigo Ginzpeter frente a la decisión de los jueces del tercer tribunal oral en lo penal respecto al fallo por sobreceder entonces a estos seis ex imputados en el denominado caso bombas. Dijo el ministro Rodrigo Ginzpeter que considera un error no calificar como un acto terrorista la colocación de artefactos explosivos. Asimismo, dijo que los tribunales de justicia están por sobre, no están por sobre las personas. Escuchemos sus declaraciones. Los tribunales de justicia, los jueces, los tribunales que deban resolver los asuntos, están por sobre el conflicto, no por sobre las personas, sino que el conflicto judicial que ha de resolver el mismo, los jueces están destinados a solucionarlos, a resolverlos. Por lo tanto, no pueden involucrarse en las apreciaciones o en las molestias o en los agrados o desagravios o agrados que le causen a los intervinientes. Ellos pueden decir lo que les parezca, pero no es, primero que nada, una opinión del Poder Ejecutivo en contra del Poder Judicial y, en segundo, la Corte Suprema no tiene opinión sobre eso. Claro, porque estas opiniones del titular del Interior en un matutino, hoy no es considerada, por lo menos el nuevo vocero de la Corte Suprema, como una crítica al Poder Judicial desde el Ministerio del Interior, específicamente desde el Ejecutivo. Cati. Percusiones que se siguen generando sobre un tema que hemos estado revisando, por supuesto, en detalle. Gracias, Valesca, por el reporte. Buenas tardes. Chao, buenas tardes.